Hola, soy Jorgelina. El cuento se llama Una bruja en problemas de María Elena González. Marucha es una bruja, tan bruja como cualquier bruja del mundo. Tiene sombrero de bruja, pelos de bruja, cara de bruja, nariz con verruga, zapatos vestidos y hasta una escoba de bruja. A ella le encanta ser bruja, pero tiene un problema. Desde hace tiempo Marucha le tiene miedo a las brujas y cuando se encuentra con alguna de sus compañeras de la escuela de brujerías o cuando la saluda alguna vecina embrujada, sus piernas empiezan a temblar. Brígida es la mejor amiga de Marucha. Ella también es una bruja como cualquier bruja del mundo, por eso hace mucho que no puede visitar ni jugar con Marucha. Porque cada vez que ella la ve, sale corriendo, tan asustada como si hubiese visto un fantasma. Una tarde, Brígida recordó que en el sótano de su castillo, dentro del baúl de los recuerdos, su abuela guardaba un gran libro de su tátara, tátara, tátara y recontra, tátara abuela, donde había anotado todos los hechizos habidos y por haber. Brígida comenzó a leer el índice, página 1, hechizos para princesas, página 2, hechizos para gigantes egoístas, página 3, hechizos para niños caprichosos. Y así continuó leyendo hasta que por fin lo encontró, página 242, hechizos para brujas que le temen a las brujas. Sin pensarlo dos veces, Brígida consiguió todo lo necesario, preparó el hechizo, lo guardó en un frasquito y junto a su gato negro, se fue volando con su escoba para buscar a su amiga. Cuando Marucha la vio llegar, nuevamente empezó a correr, entonces Brígida destapó el frasquito y después de decir las palabras mágicas, abracadabra, chinchiribín, el miedo a las brujas, hoy llega a su fin. Todo cambió. Marucha corrió hacia ella y las dos se dieron un gran abrazo de brujas, mejor dicho, de grandes amigas. Desde ese día, Brígida y Marucha recorren el mundo con su escoba, buscando brujas que le teman a las brujas para ayudarlas con su hechizo mágico a poder invitarlas a jugar.